La Alcaldía de Palmar de Varela realiza el informe anual de gestión como herramienta para hacer público los principales logros de la administración. Félix Fontalbo, alcalde municipal y su equipo de gobierno realizan una síntesis de las actividades desarrolladas en el marco del Plan de Desarrollo Calidad de Vida para Todos. Presenta Atlántico Televisión Digital Canal 10.